El entrenamiento de fuerza conjuntamente con una condición física, el entrenamiento funcional nos da un mejor parámetro para la estructura corporal tanto muscular, articular y tendinosa. Síganos el día de hoy para tener un entrenamiento específico en distintas zonas de entrenamiento y áreas específicas tanto tren superior como tren inferior. Soy Jonathan Méndez y estamos en Functional Health. Comenzaremos realizando un desplante con el apoyo del Suspension Training o banda de suspensión tratando de realizar el trabajo con nuestro propio peso corporal y entrenamiento funcional. Realizaremos un desplante hacia atrás, codos por abajo de los hombros para realizar la parte de la postura inicial. El desplante va por atrás pero comenzando que la parte de la rodilla vaya por atrás del tobillo. Esto tonificando más la parte del glúteo y la parte del isquiotibial. Mantenemos completamente estructurada la parte del abdomen, regresamos hacia arriba y movimiento hacia atrás. Nos da más eficiencia para trabajar más la zona del glúteo y la zona isquiotibial. Estamos enfocándonos en el tren inferior. El siguiente movimiento enfocándonos a la parte del isquiotibial y a la parte del glúteo, donde colocaremos la parte de los talones en la zona de los estribos de nuestro Suspension Training para hacer una elevación de cadera y fortalecer esa parte de los multifidos, la zona del lumbar, glúteos y la parte de isquiotibiales. Colocamos la parte de nuestros talones. Piernas flexionadas, espalda recta, manos a los lados, colocadas a la lateral de nuestro cuerpo. Elevación de cadera, dos segundos. Regresamos, relajamos, elevamos nuevamente y bajamos. Movimientos. Trato de que mis pies se mantengan siempre flexionados para tener una buena adecuación en la parte del isquiotibial. Realizaremos una sentadilla ahora con un solo pie, enfocándonos en dos frecuencias. La parte de fuerza del pie que está apoyando y la otra parte de la pierna que está cruzada por encima para estirar toda la parte del glúteo. Eso nos serviría una tonificación y un estiramiento para liberación del músculo periforme. Comenzamos con los codos abajo de los hombros. La pierna de apoyo se queda recta. Cruzamos por encima de la rodilla en posición de cuatro. Bajamos cadera hacia atrás. Esta pierna se mantiene de fuerza y la otra se mantiene estirada. Comenzamos, subimos. Regresamos hacia abajo. Subimos movimiento. Regresamos hacia abajo. Y regresamos movimientos. Recordemos que la parte de la espalda se mantiene recta. La parte del pectoral se mantiene firme. Y el abdomen completamente recto también y contraído. Realizaremos ahora un trabajo de estabilidad enfocándonos en el tren superior. Pero trabajaremos completamente todo el cuerpo, dado que nuestro cuerpo en la parte de posición está trabajando en la parte de fuerza isométrica. Trabajaremos también la parte de dorsal, la parte del tríceps y un poco de hombro posterior. Nos vamos a colocar en los pies al ancho de los hombros. Nuestro apoyo de la parte de los brazos va a ir a la parte al revés. Para trabajar más la parte de dorsal, extendemos brazos. Y después de este movimiento, jalamos hacia abajo, permaneciendo con los brazos extendidos. Regresamos, suave. Contraemos nuevamente. Estamos trabajando la parte del abdominal y parte de dorsal. Dorsales, tríceps y recto del abdomen. Nos enfocaremos ahora en un trabajo completo en la parte abdominal, en la parte del tríceps, en la parte del pectoral. Realizaremos una plancha. Hacemos un crunch para la parte del abdominal, generando inestabilidad. Y después realizaremos un push-up para trabajar más completamente toda la parte del cuerpo. Apoyamos la parte de las manos al ancho de los hombros. Nuestro apoyo de la parte posterior, puntas hacia abajo. Y ya generamos la parte de inestabilidad con la ayuda de la banda en suspensión. Hacemos crunch, hacia arriba, regreso. Push-up. Crunch, regreso. Push-up. Regresamos un movimiento. No hay que hacer el movimiento rápido, sino más el movimiento más estático para generar más contracción muscular, más esfuerzo. Y por lo medio, tener la parte de entrenamiento más adecuada a la zona muscular. Un entrenamiento funcional conjuntamente con un entrenamiento multiarticular permite fortalecer suturas musculares más específicas. Conjuntamente con una acción de quema de grasa más funcional y por ende nos da mejor resultado. Debemos también tener una buena planificación, acercarnos a gente profesional y darle seguimiento a nuestro tipo de entrenamiento. Y lograrlo completamente la parte del objetivo. Soy Jonathan Méndez, los invitamos aquí en Functional Health, centro de entrenamiento y terapia física. Seguimos con ustedes.